Música Música Nadie se va a morir, menos ahora, que esa mujer, anda de mi amor, nadie se va a morir, menos ahora, que esa mujer, anda de mi amor, nadie se va a morir, la vida toda, es nuestro ánimo, es nuestro canto Nadie se va a morir, menos ahora, que esa mujer, anda de mi amor, nadie se va a morir, menos ahora, que esa mujer, anda de mi amor, nadie se va a morir, menos ahora, que esa mujer, anda de mi amor, nadie se va a morir, menos ahora, que esa mujer, anda de mi amor, nadie se va a morir, menos ahora, que esa mujer, anda de mi amor, nadie se va a morir, 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 nadie se va a morir siempre es la marca del juicio, pero a tu corazón amigo lleno, y con la peda de vos, y los padres de vos, nadie se va a morir, menos ahora, esta mujer, sagrada y fina en el Señor, nadie se va a morir, menos ahora, nadie se va a morir, menos ahora, nadie se va a morir, la vida es nuestra, es nuestro canto, nadie se va a morir, menos ahora, el canto de la patria es nuestro canto Chile.